Gracias a Sergio por invitarme, es un amigo de hace algún tiempo y pues me siento alejado también de que me incluya en este evento tan especial con tantos colegas y pues yo les quiero decir que apenas había conocido la canción, entonces me la estoy aprendiendo, espero no cambiarla mucho. Gracias a Sergio. 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 Gracias a Sergio.